Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este anecdotario que hoy, nanita, no sé qué voy a encontrar aquí. Revisar tu pasado es algo a veces bochornoso, a veces nostálgico, a veces alegre, a veces triste, lo que sea. Pero hoy va a ser una combinación de todo. ¿Qué pasó? Fui a casa de mi papá y todavía en mi cuarto hay algunos restos de historia. Güey, hay ropa, hay zapatos. Y entre las cosas que hay está mi mueble, mi librero, que antes lucía así. Pero bueno, en uno de esos cajones lo que hacía yo para tener, yo le llamaba mi desmadre organizado. Hacía mi desmadre organizado y en un cajón metía puras fotos, random. En otro cajón metía como tarjetas, pósters, cosas así como de publicidad que me gustaba. Y en otro cajón metía todas las cosas como un archivo muerto. Un archivo muerto de mis novias, quereres, pretendientes, etcétera, de cosas que me daban. Ya, cuando eran parte del pasado, eso era, era un cajón del pasado. Y yo decía, ay, no, pobrecito, no la voy a tirar, güey. O sea, me hizo esta cartita con tanto cariño, con tanto tiempo. Y no la voy a tirar, la voy a dejar aquí. ¿Para qué? Nunca sabe uno para qué hasta que tienes un anecdotario y necesitas contenido. Gracias. Así es, muchachos. Hoy, después de muchos años, imagínense, con mi esposa. Tengo, este año cumplo 10 años de casado y estuve 3 años de novio con ella. O sea, 13 años en donde he tenido una pareja estable, fija y de ahí ya no me moví, ¿no? Pero antes, aquí está. Eché todo lo de un cajón en esta bolsa. Y no he querido revisar exactamente qué es lo que hay porque dije, güey, está cagado, güey. Sí voy a hacer un anecdotario para, este, estarles mostrando. Obviamente, ocultaré la identidad de las susodichas para, este, no herir malos sentimientos o revivir esas cenizas. ¿Ustedes guardaban cartas, peluches? Pues yo las iba poniendo ahí, güey. O sea, no es como que un día las revisitar y me pusiera a llorar por ellas. Pues no, güey, porque creo que sí sé cerrar círculos. No recuerdo con alguna novia que tenga todavía contacto. O sea, ya fuiste del pasado. Y aparte, mi vida ha ido cambiando mucho siempre, ¿no? Como hasta en ciudades, ¿no? Ciudades, círculos, dinámica. Y entonces, pues güey, cuando es parte del pasado, allá pertenece. Hay que cerrar círculos, eso siempre los he dicho. O sea, hay que cerrar círculos, hay que darle vuelta a la hoja. Irónicamente, pues aquí tengo un pinche desmadre. Y miren qué hay aquí, un bote de basura. Porque, pues, 13 años después le estoy diciendo, ah, ¿por qué lo guardé tanto tiempo? Por este video. Nada más para tener visita. Este, quiero visita, chica de la madre. Eres realmente un genio. Bueno, exploramos. No mames, nos vamos a tardar un chingo. A ver, ¿qué es esto? Este no le echó ganas, güey. Lo hizo en una hoja de Nike. Y, güey, ni siquiera la firmó. Este ni siquiera tengo que cubrir la identidad. Mira, ahí está. La intención es lo que cuenta. Dice Alex, mi amor. No me quita que estés enojado conmigo. Yo te quiero mucho. Y te juro que lo último que quiero es que nos estemos peleando a cada rato. Perdón si te hago comentarios que no te gustan. O si me la paso llorando. Pero es que a veces estoy como enojada. Porque parece que estás a fuerza conmigo. A lo mejor no estás así, pero eso es lo que me demuestras con tus actitudes. Y además, ya cualquier cosita te enojas conmigo. Y a veces me hablas mal de la nada. O porque según tú, te desesperas. Chale, güey. Sí soy yo. Pero yo también me desespero. Y he tratado de controlarme por lo que tú me has dicho. Toda esta semana nos hemos estado peleando. Y a mí no me gusta eso. Ni siquiera sé quién es, güey. Te necesito mucho y no quieres estar conmigo. No sé qué pasa. Dices que estás así por como soy. Pero tú también tienes tus errores. Y yo te amo. Güey, sí está cool, güey. A ver, pues todos hemos tenido broncas con novias, ¿no? Y sí hay broncas. O sea, son pequeños focos rojos. Que si se empiezan a multiplicar cada vez más y más y más. Es que, güey, pues por ahí no va. Yo siempre, cuando a alguna chava me interesaba. Pues le echaba muchas ganas. La neta, o sea, soy como entregadón. Entregadón. Era entregadón. Ahora ya tengo a mi esposa. Ya hago lo posible para esa relación cuidarla con toda mi alma. Pero en ese momento, en ese pasado, donde estaba yo buscando mi media naranja, que pensaba que ya la habían hecho jugo, pero no, la encontré en algún momento. Pues no me gustaba perder el tiempo. Como que insistía, insistía. Vamos, podemos hacerle decir, eh, ¿no? Ok, ya, bye. Y entonces a la chingada. Y ya pues hasta con las actitudes alejas a la gente, ¿no? No soy bueno, no soy malo. Soy humano y esto puede ser como también una lección para todos los demás. Entonces eso, pues, te puede servir un poquito para la vida. Porque, pues, güey, las relaciones, o sea, nos engañamos. Cuando ya valió madre, ya sabemos que valió madre. Pero somos muy necios, ¿no? Y muchas veces eso es lo que pasa con los matrimonios modernos, que en dos segundos te separas. Pues porque confunden el amor con las ganas de ir al baño, ¿no? Pues al principio todo es bonito y felicidad, pero en dos segundos ya después de un año, dos años, se quita el enamoramiento, esa parte como de la calentura. Y ya empiezas a conocer a otro nivel a la persona y te das cuenta de muchos defectos o cosas que no concuerdas con esa persona. Y entonces las personas ya deciden tirar la toalla. O continuar, ¿no? Y mira, me tiró un chorotote, güey. Ah, mira, es que era como un borrador, güey. No sé por qué tengo ese. Quitó el primer párrafo todo. ¿Por qué lo tengo, güey? Pues bueno, parte del pasado, ¿no? Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Alex, muchas felicidades por tu cumple. Lee tu mail, porfa. Ahí está todo lo que te quise decir ayer y todo lo que pienso de ti. Abrazos y besos. 2003. Ah, ya sé quién es este amor. Ella quería... Esto es el clásico de la franzoneada. Me invitaba, sí, un día me invitó a una fiesta con su papá, con su familia, y yo pues iba de su amigo, ¿no? ¡De su compa! Y a mí no me gustaba. O sea, me caía muy bien, pero no es como... Yo le platicaba de mis novias. No, sí, y ya después ella me decía ¡Ay, qué tonto! Es una tonta, no sé qué, es una pendeja. Ah, no, y ya después un día sí me la contó. ¡Ay, es muy tonto! Ni te das cuenta lo que está pasando aquí. Dios, ¿y qué? Pues es obvio, güey. ¿Qué? ¡Ay, nada! Y a de repente dije, no mames, sí, o sea... Quiere que le dé esos bocinazos y yo ni me gusta tanto. Ya me alejé un poquito porque era linda, me caía chido, pero no quería con ello. Nota, por favor, ya cállate. 10 de junio 2003. Ah, ya sé quién es esto. Ah, es X, es esto. ¿Por qué? ¿Qué pendejadas guardo, cabrón, mami? Hoy que cumplimos, pensé en regalarte algo, pero ¿qué le puede regalar a alguien que lo tiene todo? Atractivo, irresistible, personalidad arrolladora, sonrisa encantadora, mirada cautivante y por si fuera poco, me tienes a mí. Mi amor, te amo muchísimo estos ocho meses. Se me han ido rapidísimo. Quiero decirte que cada día me haces la mujer más feliz del mundo. Güey, o sea, todo esto está cargado de cosas, güey. Sí siento. Estoy leyendo esto y no es como que sienta amor o que extraño, sino siento el sentimiento y me incomoda así. O sea, yo cerré el círculo, pero de repente recuerdo a esas personas. ¡Qué cabrón, güey! Por tu cumpleaños he consultado a un famoso astrólogo y el pronóstico, que pronto verás una señal que tendrá una gran influencia sobre ti. Deja que hablen de ti. Permíteles tenerte en la boca y no en la razón. Gánales la vida. Cómete tú el mundo y que el mundo se los coma a ellos. Y si el tiempo no te lo permitió hoy, tal vez te lo permita mañana y tal vez ahí estaremos. Qué chido, ¿no? No tengo idea de quién es. ¡Ey! ¡Qué bonito! Que yo te quiero mucho. Tú lo sabes, ¿verdad? Si quieres, Arita, te regalo un chocolatito. Cometelo, hace calor que se va a derretir. Y hámelo conmigo. Esta es Arita Picolina. Esta es amiga de la septiembre. Por eso digo, quien diga los nombres es porque no había nada. No más que cariño de compadres. Gracias por este primer mes. Te quiero demasiado. Tony es nuestro primer bebé. Cuídalo. Ah, ya sé quién es esta. No, me regaló un muñeco que se llamaba Tony. Ya me acuerdo, ni sé qué es. Espero que este primer mes haya sido muy especial para ti. Pues para mí ha sido el mejor mes de mi vida. Pues lo he compartido contigo y esto me hace muy feliz. ¿Sabes cuánto duramos? Dos meses, güey. Se nos va la boca, güey. Yo cuando les digo a mis amigos, cuando les digo a mis conocidos, amigos, quien sea, de repente los veo súper enculados, güey, ¿no? Y yo siempre se los digo, güey. Si piensas que la novia con la que estás ahorita a tus 20 años de edad te vas a casar y tener hijos y tener nietos, 99% de la gente está equivocada. No te ardas. Esto está muy bochornoso, güey. Cuando no tenías novia, haces esto. Cuando no existía Google y el Internet, haces esto. Ah, mira, esto sí se puede ver. Mira, esta era mi novia también. Ella no lo sabía. Qué bonita carta está atrás. Ay, aquí sus fotitos, sus caritas. Mira, qué tiernura. Por eso me había enamorado de ella. Es súper tierna. Vierga, qué feo. ¡Mi amor! Ah, no, esta era una amiga. Se llama Lisa. Pero nos hablábamos como cursi. Hacíamos lo más cursi del mundo. Entonces nos decían, mi amor, ¿cómo estás, precioso? Eres mi octavo color del arco iris. Eres mi marcha preferida del zócalo. Estaba muy cagado. Y después, ¿sabes con quién hacía ese mismo chiste? Con Rafa Sarmiento. Y con Jimena, con Choco. Entonces empezó con Lisa en la septiembre y después ya con Choco y con Rafa. ¡Mi amor! ¡Feliz cumpleaños! Ya hoy empieza la cuenta para atrás restando los años que te quedan de vida. ¡Ah, se mamó! ¡Miche Lisa! Hoy es un día que todos debemos celebrar. El mundo debe agradecerle a todas las personas que son tan especiales como tú y no lo digo al aire. Eso fue mi cumpleaños. Como te lo he dicho muchas veces, te admiro mucho y por más de una razón admiro tu fortaleza, tu lucha, tu autenticidad, tu coraje, tu valor, tu entrega. Este tipo de energía sí está chido, güey. Hasta te motiva. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ándale! ¿Sabes qué hizo mi mamá con las fotos de mis novias? Las cortaba. Ya cuando me casé con Dana, de repente una Navidad llegamos Dana y yo y Luca y de repente llega y me dice ¡Ten hijo tus fotos! Y muchas fotos de mis amigos y demás. Y las fotos de alguna chava, hasta de chavas que ni eran mis novias, ¿no? Recortada la cabeza, güey. Dios, ay mamá, ¿para qué me la das, güey? Mejor las hubieras tirado. Te la presumo. ¿Qué tal esta? Este es ya el del trabajo. ¿Ya sabes quién es? Esta es más o menos famosa. A la basura. ¡Alex, hola! Antes que nada, felicidades. Espero que la hayas pasado muy bien en tu cumple. Ay, ya sé quién es esta. Ah, no. 2004. Sí, no. Esta era súper intensa. Esta niña era súper linda conmigo. Era como grupi, güey. O sea, yo ya estaba saliendo en la tele y cosas así. Y súper intensa. Esas son también súper incómodas. O sea, yo sé que muchas niñas son súper lindas. Y hablo de... Le estoy hablando desde mi perspectiva, ¿no? De hombre. Pero también los hombres hay muchos muy intensos. Aquí era una niña tan linda, tan linda conmigo. No me gustaba. No me atraía. No sentía nada por ella. Pero era súper linda y súper insistente. Y así que, güey, pues no pierdas el tiempo conmigo, güey, ¿no? O sea, si yo estoy en otro pedo porque ando en el trabajo o ando con otra chava o lo que sea, ¿para qué insistes? Y era, o sea... Tapemos, güey. O sea, esto ya en la universidad, güey, ¿no? Ya en la septiembre. Todos los muñeques. Digo, ahí también, o sea, te das cuenta el rollo que traes, ¿no? Pero bueno, gracias por el cariño, pero, este, no gracias. Esta, sí, de mis pendejadas más grandes. Es una pendejada en toda la extensión de la palabra porque es una tontería. Pero empezaba los chats, güey, y que me la ligo. Es de Venezuela. Me dice, no es la más bonita, pero te envío otra, tal vez estemos ya juntos. Te necesito, te quiero, te admiro, te extraño, te amo. Me la mandó desde allá en el 2000, güey, de Venezuela y me dice todo eso, güey. Y nos conocíamos por chat, cabrón. Pero se puso súper intensa. O sea, dije, no, ya, cabrón, ya no me voy a contestar, güey. Esto está muy rudo, güey. Te das cuenta cómo confundimos, vuelvo a lo mismo, el amor con las ganas de ir al baño. Ve todo lo que ya sentía por mí por estar chateando, güey. Ubíquense. Yo se los digo ya de ruco, ¿no? Porque me doy cuenta ya en la perspectiva y seguramente un chingo de generaciones de mi edad podrán decir, o un chingo de güeyes de mi generación podrán decir, güey, tiene razón, Alex. Yo también hice esas pendejadas. Ustedes, los que me vean de generaciones más chamacas, más chavos, no la caguen. Y ahora está más cabrón. Ah, sí, bueno. Sí, güey. O sea, no sabes quién está del otro lado. Eso, esto era muy leve a comparación de lo que está pasando. Sí, o sea, yo te estoy diciendo una tontería, ¿no? Que sí era neta que la morra se como que enamoró y que quería venir para acá y la chingada. Pero hay otras cosas más rudas. Gracias a Dios yo les puedo platicar una estupidez, una tontería que no pasó de que ya no le contestaba el teléfono. Me hablaba desde Venezuela en larga distancia y ya le contestó un día mi mamá y ya le dijo, oye, perdóname, perdóname, fulanita, pero sabes que ya no te quiere contestar. Y así, güey, yo tenía 18 años, güey. Las piratas me acompañaban. Ay, estos piratas cómo se rifaban, güey, peleaban, cabrón. Y ya después se entretenían. La basura que vamos a sacar, vale, sí, qué pedo con esto, güey. Ay, ¿qué tiene? Yo estaba chavo. Ay, ¿sabes cuál está chingona, güey? Los Ángeles de Charlie, no sé si la han visto. No la has visto, güey, esta más chingona porque tiene más efectos especiales. 4DX y toda la onda. Y aquí está. Ahí está. Ahí está. Original, original. ¿Este qué es? Ah, mira. A ver, esta... Te quiero mucho, me dijo. A unas le echaban muchas ganas, güey. No es que... Alex, hola, mocoso. Bueno, el motivo de esta carta es para decirte que te quiero muchísimo. Aunque a veces no lo demuestre, quiero que sepas que te admiro tu forma de ser, aunque yo sé que a veces no es fácil, pero espero que todo te sea... te sirva de algo en el futuro. Quiero desearte muchísima suerte porque si crees que es lo mejor, yo te apoyo incondicionalmente y espero que no se te olvide que aquí en este lugar tienes a la fulanita de tal y te dejas muy, muy sola. Cuídate mucho y échale muchas ganas. Esta era de amiga, ¿eh? Hay de todo tipo de amigas, ¿no? No puedes saber, güey, porque luego creo que nuestras mujeres cuando se ponen celosas, güey, si tuviéramos la, así, la cuarta parte de pegue que nuestras novias piensan que tenemos, no, no, tenemos unos galanes, pero no, pues son como de de hola y adiós, ¿no? Aunque así era sin mí, pero disfruta la movie. Ja, ja, ja. Esta está súper chafa. Esta también me frenzoneó un poco. Le di un par de besillos ahí, pero así como que me frenzó, ¿no? Tan teto que guardaba esa pendejada. Es la primera vez que lo hizo y la primera vez que me atreví. Lo soñé, lo imaginé, lo escuché e incluso alguna vez lo vi en una película. Fue como lanzarme a una alberca con agua fría. Solo necesitas un paso al frente para verte envuelto por el líquido que ejerce una presión dentro de tu cuerpo y te brinda una sensación que te quita el aliento y te frunce el pecho. Eso lo escribí yo, güey. Escribía poemas, güey. Esto no está dirigido a nadie. Mira a tu mamá, para ver a quién le ha indicado. No, güey. Soy un romántico, qué barro. Reciba un escandaloso... ¡Hola! Mira a mi papá. Siente lo que dices con cariño, di lo que piensas con esperanza, piensa lo que haces con fe, haz lo que debes con amor. Eso lo escribió Estefano Tanasou Morelli. Feliz Día del Amor y la Amistad de mi parte, tu papá, Franco Montiel, en 1996. Aquí está una de las que le echaron ganitas. ¿Cómo las doblan, güey? Sí, algunas niñas tienen una habilidad muy cabrona para... Ay, ya me acordé. Hola, ¿cómo estás? Espero lo hayas pasado muy bien. 1999, en tu día. Muchísimas felicidades. Pues ya eres un señor, no es cierto, ja, ja, ja. Extrañame mucho, así como lo voy a hacer yo. Te quiero muchísimo. A lo mejor te sonará un poco raro que te lo escriba tan deprisa, pero si nunca te diste cuenta los últimos tres meses de la escuela, eras algo así como mi amor platónico. Y mira, ahora por fin se me hizo mi sueño realidad. Lo logró, señor. Duré como un mes, güey. No, bueno, no te das cuenta también, ¿no? Bueno, por lo menos así era mi caso. O sea, ya. Güey, qué energía, güey. Vámonos al grano, ¿no? A los... No mames, me falta un chingo, güey. O sea, no vamos a terminar nunca. Servilletas, cabrón, no mames. Perdón, señor, es secuestradores. Soy pobre, no lo... Es una pendejada, güey. Les secuestrábamos peluches a las niñas. Entonces... Y pedíamos, déjanos un refresco. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Este está padre. Esto, hagan este ejercicio. Este está muy chido, güey. Hagan un cuadro y lo dividen en cuatro. Y en una parte ponen lo que yo sé, lo que ellos saben, lo que ellos no saben y lo que yo no sé. Lo que yo sé sobre mí, lo que ellos saben sobre mí, lo que ellos no saben sobre mí, lo que yo no sé sobre mí. Entonces tú pones aquí, aquí te pone la gente lo que saben, tú llenas los otros. Es una muy de secundaria. Sí, es totalmente de secundaria. Mira, lo que ellos saben de mí. Sociable, sencillo, chistoso, inteligente, simpático, agradable, alegre, sincero, buena onda, amigable, hiperatractivo. Alegre, compartido, bien cool, honesto, responsable, eres muy sociable, tu buen humor, eres muy chido, inteligente, voluble, con personalidad, simpático y muy seguro de lo que hagas o digas. Buen humor, alegre, irresponsable, me recuerdas a Johnny Bravo. Qué random, güey. Alejandro, así me hablaba. ¿Por qué rayos me dijiste que ahí muere? La troné y me se cabrón y me mandó una carta. ¿Por qué rayos me dijiste que ahí muere? Si yo te dije la verdad, no entiendo si quieres que hablemos, porque, ¿por qué no hablamos el lunes? Si quieres, si no, pues, mejor decide, por favor. Y yo no te tiré de loco, porque yo no quería hablar en el desayuno, eso es todo. Atentamente, fulana. Así, no teníamos celulares, güey. Este estoy de cotina, ¿verdad? ¿O qué? Ah, este es de la morra, güey. De la de Venezuela. Hola, mi amor. Se ve un correo. Hola, mi amor, espero que te encuentres bien. Yo aquí, ya estoy desesperada por escucharte y sentirte. Sabes, ayer fue un día muy particular, ¿sabes por qué? Porque tú no estabas a mi lado. Oye, no sé si ya te llegó el mensaje que te envíe ayer domingo 7. Allí está mi foto junto a un amigo. Hoy te enviaré una donde estoy yo sola. Espero no desilusionarte, ya que cada día que pasa, pienso más y más en ti. Quiero correr a tu lado y demostrarte todo lo que pasa conmigo. Déjame decirte que leyendo tu mensaje me dieron ganas de llorar y no me pude controlar. Eso es bello, porque lo hago de pura alegría y de saber que tú estás allí. No sabes cuánta falta me haces y te pido que escuches estas canciones para que me recuerden mucho a ti. O tú o ninguna, cachito de maná, enamorado de ti, del biscrespo y moscas en la casa de Shakira. Escríbeme pronto. Te amo, te amo, te amo, te amo. y no es juego. Chale, cajón. ¿Qué será de esa morra? ¿Sabes qué? Yo no sé qué sea de esa morra. Yo no sé qué sea de muchas de ellas. Dirán, yo conocí a fulanito de tal, yo conocí a Alex, yo lo mandé a la chingada, él me rogó, ese güey es un culero y me mandó a la goma. Un día ya no me contestó, o sea, tan variadas perspectivas debe de haber opiniones de mí, y todas son reales y ninguna. Mi amor, espero que te la pases súper bien, te ocupes conmigo y con tus amigos, conmigo y tus amigos. Te amo con todo mi corazón, espero que sigas cumpliendo muchos años más. Love you. Con la magia de la edición, perdón, ya me cambié, sí, lo siento muchachos, es que este está bastante laborioso, güey, y nos salió un llamado, nos tuvimos que ir y no es cuántas horas tirándole a días después y estamos terminándolo, pero mira, qué bueno que estás aquí, enano, porque usted va a conocer a varias de las presentes aquí, ¿sabes de qué se trató? De las ex. Tiene una dona, güey, no sé de quién, chévere. Ah, aquí está, aquí está la que, la extranjera, dice, también deseo que sepas que fue realizado con mucho cariño y disposición para que saliera lo mejor posible. Claro está que no es un video de primera calidad, pero creo que si alcanzamos a demostrar lo que tú deseas. Espero no desilusionarte y si no te gusta algo de mí, házmelo saber. Sabes que por ti cambiaría y mejoraría lo que desees. No hagan eso, muchachas, no cambien, no cambien, cabrón, no cambien porque van a cambiar un rato y después van a reventar. Tengo una amiga que de repente llegó y me empieza a decir, no, estoy hasta la madre de fulanito de tal o ya lo había cortado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es bien pedo, güey, y es un desmadre y no tiene, quiere formalidad en la vida y no sé qué quiere. Pues ¿dónde lo conociste, güey? Es en la peda, en la informalidad, en el desmadre y el problema no es de él, el problema es tuyo porque tú eres la que estás cambiando. Él sigue siendo como es. O sea, no sé si está mal o esté bien, creo que ninguna de las dos, güey. Pues si tú quieres que la otra persona cambie o si tú cambiaste por alguna circunstancia válida o no y quieres que la otra persona cambie también, pues bueno, la persona que está mal eres tú, no el que sigue siendo como siempre ha sido, güey. Y nos engañamos muchas veces, ¿no? Después va a cambiar y... ¿Qué te estás poniendo gel, cabrón? Si tienen 28 años en mi pinche cajón, cabrón. Estos días que te fuiste fueron los más largos y grises de toda mi vida porque eres mi luz, eres todo para mí. No puedo ni quiero estar ni un solo instante sin ti. Está cabrón, güey. Porque no lo tomen, no lo tomen como burla hacia esto. Estoy hablando desde mi posición de amargado, de amargado adolescente. Ya en... Gracias a Dios la vida me regaló una mujer con la cual unir mi vida, a la cual amo e hice una familia. Crecemos todos los días juntos. Pero en este momento, en estos momentos, cuando eres tan clavado, güey, cuando eres tan intenso, cuando sientes tanto esto que a mí me pasó y le pasó a estos y les pasó a ustedes, después en perspectiva dices, no mames, nos clavamos a lo idiota, güey, ¿no? 2004. Te hemos extrañado en las reuniones el domingo. Te esperamos, ya no supe nada. El próximo domingo te invito a casa de Andrea. Le haremos entre todos una comida en Lomas Estrella, madres. Es que, ah, eso también, no sé si ya lo dije. El amor te hace recorrer el mundo entero, cabrón. Aparte, hay gente que se complica las cosas. Saludos, Manu. Entonces se tiene que ir a otros estados de la República, a otras ciudades, güey. No sé si eso es igual o menos radical que vivir en el norte y que la fulana viva en el sur, güey. ¿Te acuerdas que iba en camión a ver a una? Pero me tenía que ir a la central de la Tapo, güey. Y me iba hasta, y me iba hasta en carretera como dos horas, güey, para poder llegar a su casa. Fui dos veces. No, esta tenía letra de la chingada, güey. Hola, güey. A ver, ¿qué año es esto? Para justificarla. ¿Quién sabe? Pero en mí tienes una amiga en quien confiar y si alguien necesitas alguien con quien estar conmigo, contigo, puedes hablar. Te invito a mi casa si quieres verme. Puta, qué ofertón. Y me pone su dirección. Claro, güey. Qué miedo, me puso hasta su dirección. Creo que te encuentras viva pronto porque te extraño a mí y te quiero mucho. Cuídate porque siempre puedes confiar en mí. Siempre voy a estar ahí cuando necesites. Yo creo que todavía no. no sé si te enojaste por lo que te dije en el recreo. Pero hay algo que no te dije que me dijo fulanito. Quiero hablar contigo en el desayuno de mañana en donde nos vimos la otra vez. Posdata, te ves muy bien con tu corte de pelo. Raro, pero bien. Cuando me podía cortar el pelo. Para Alejandro de fulanita. Posdata, no se le enseñes a nadie. También eso es fatal, güey. Las que quieren mantenerte en secreto de amor. No, también los güeyes que quieren mantenerse en secreto. No, no. Lo nuestro es nuestro y que nadie se entera. No se hagan pendejos, no se hagan pendejas. Lo que no quieren es, pues obviamente que... Exactamente. Perder sus otras capillitas, güey, que no los hagan pendejos, que no los hagas tontas. Alex Montiel, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No, sí, esto es como muy... Ha de ser como de... Güey, güey, hasta me da miedo tirarlo, güey. Alex, el amor de Dios es tan maravilloso que nunca te vas a arrepentir de haberlo conocido. Es que, güey, yo estaba en la escuela... Ojo, yo siempre estuve en la escuela de maristas, de maristas, entonces había una que otra que era más clavado que yo, ¿no? En una servilleta de Spider-Man, güey. Dale a The Pass, es una amiga, pero la enseño porque nunca nos dimos ni la más. Yo le daba asco a Dalna. No, Dalna es amiga. Pero ve, güey, o sea, toda la persona que me había dado alguna muestra de cariño guardaba cosas, güey. Gracias por el apoyo y palabras que me diste cuando lo necesite. Feliz Navidad y toda la felicidad en el año. Te considero un amigo al que quiero mucho. Cuenta conmigo, Dalna. Regálame un iPhone, güey, porque ahora es periodista de tecnología. Uy, disculpe, señora periodista. Que me regale todo lo que... ¿Cuántas cosas le regalarán? Mamá, me digas... Alejandro, ¿qué onda? Ya es muy tarde y no puedo ni quiero dejar de pensar en ti. El máquina de escribir, ¿eh? Alejandro, no lo firmó, güey. Para que no quede registro de quién la hizo, güey. Al old fashion, güey. Hola, no sé cómo empezar, creo que tú ya tienes una idea de qué se trata y en qué termina. Y sí, es para decirte lo que siento por ti y aunque creo que lo sabes me gustaría reafirmártelo, pero siempre lo tengas presente. Me encantó la forma en que se dio lo nuestro, todo fue gracias a ti. Nunca se me va a olvidar ese día. El mejor, ya sé quién es. El mejor 26 de mayo que he pasado. Fue mi culpa porque no quise creer en tus palabras ni en tus actos así mismo como tú tenías miedo de que te fuera mal o te hiciera daño, pues creo que a mí me pasó lo mismo, era volver a empezar. Ya no sé quién es, güey. Ya la perdí. 26 de mayo lo relaciono con nuestro cumpleaños y pensé que era, no sé si es ella. Un sábado que fuimos al Bull te dije que cuando estaba contigo me sentía completamente lleno hasta la garganta. ¿Llena de qué? No sé. No sé, ahora lo llamo felicidad, nervios, mariposas. No sé, pero algo muy lindo y que ya no encuentro y lo quiero y lo necesito. También te repito, si hay alguna forma de recuperarte, dímelo por favor. Tú sabes que por mí estaría todo el día saturando tu celular de mensajes sin respuesta, pero creo que no es el caso ni para ti ni para mí y yo no quiero que me llegue el refrán nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Te quiero un chingo y yo voy a estar ahí para cuando tú quieras, si es que algún día quieres y si no, pues voy a quedar con un hermosisísimo recuerdo de algo que nunca fue. Sí es, ¿no? Güey, tengan cuidado, cabrón. Como estas, varias, güey. Aquí está otro compa y creo que nos ha pasado, ¿no? Sí o no, güey. Una pareja, son novios, ¿no? Novio y novia y está de calenturienta en este caso estaba conmigo, güey. Y ya a las 500 pues que caigo en la tentación, güey. Le di unos besos nada más. Yo no tenía novia, pero ella como que me dijo ya, ya, ya valió madre, ya lo voy a cortar, no sé qué. Y pues no lo cortó, güey. Y de repente cuando me di cuenta que todavía estaba así cabrón la cosa, dije, no mames, güey, yo, ahora sí que qué necesidad tengo y aparte su, el ex me caía bien, güey. Y dije, no mames, yo qué necesidad tengo de estar metido en ese pedo. Si quiere una novia pues me consigo alguien de soltera que no tenga pedos, que no tenga problemas. Y ya, la mano la chingada y me sigue rogando y seguía con este cabrón, güey. Y ese güey obviamente me odió con toda su pinche alma, quería madrearme hasta que se dio cuenta que lo había hecho conmigo y como con cinco más, cabrón. Amigos suyos, que yo no era tan su amigo, yo era conocido cuate que nos caíamos chido, pero amigos suyos ahí estaba. También güeyes lo hacen, pero le estoy hablando desde mi perspectiva. Cuidado, yo no cae a huevo. Madres. Otra del extranjero. Lo más importante eres tú, por supuesto, y deseo que sepas que te deseo el mejor cumpleaños que hayas tenido. Al contrario, de lo que se dice por ahí que el amor de lejos es un fracaso, yo creo que a nosotros nos fortifica más la distancia. Te amo, Alex, y no lo dudes nunca. Verga, güey. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y esto estaba bien padre y ya sé por qué los guardé aquí. Son cosas que yo escribía cuando la escribía a mis papás o a alguien que quería o lo que sea. Esto está interesante, pero será curioso verlo. Navidad 2030. Puta, ¿cuándo lo habré escrito? ¿Qué pendejo no le puse, güey? La familia Montiel tuvo una excelente Navidad este pasado 2030, época donde se reunieron todos los integrantes para festejar el aniversario del nacimiento del niño Jesús. El señor Alejandro Montiel me decía, señor a mí, el cual ha llevado ya por varios años la tutela de la familia, se encuentra sumamente orgulloso de pertenecer a este gran momento. Su rostro y cabello reflejan una interesante e intensa vida. Cabello. ¡Ja! Si, en el 2020, cabrón. Con el trabajo tengo un patillo. Los hijos de este último son unos jovencitos felices y queridos por sus padres. Esto lo escribí antes de conocer a mi esposa. En una etapa donde su carácter se va formando de manera satisfactoria con la seguridad de que nunca estarán solos. La bella esposa embriagada de amor observa a sus cuatro hijos jugar con su padre y recuerda con alegría todo lo que han pasado y formado juntos. Yo decía que iba a tener cuatro hijos. El abuelo, por su parte, sigue dando consejos a sus nietos y a sus hijos. Palabras de sabiduría llenas de experiencias. Es mi papá. La reunión se complementa con la familia del tío que por mucho tiempo fue el más pequeño aprendiendo y obedeciendo, observando cuidadosamente, pero ahora él le tocó ser el mentor de su propio clan. La legión sigue creciendo rápidamente. Qué cagada, ¿no? Pues son estos, o sea, si guardaba las palabras que ellas me escribían, güey, yo también guardé las palabras que yo escribí. Yo creo que eso lo escribí, o sea, por muy temprano en la septiembre. ¿Qué es un periodista? Es un mentiroso para encontrar la verdad. Alex Montiel. Eh, está chingona mi frase, eh. Muchas veces los que estamos entrevistando decimos cosas que no son ciertas a esa persona que estamos entrevistando para que esa persona lo diga. ¿Me explico? O le puedes decir, oye, ¿es cierto que arreglas todas tus luchas? Alejandro Montiel, a sus 30, 1998. Aquí sí estoy de la verga. Bueno, o sea, no la atiné. Me saqué nueve, con razón. 1998. Alejandro Montiel, a sus 30 años, vive felizmente enamorado de su bella esposa. También tiene un pequeño simpático hijo de 4 años. Sí me casé a los 30, wow, me casé a los 29 y Luca nació a los 30. O sea, tenía uno. El cual quiere ser como su papá, una gran leyenda viviente del mundo, en el mundo deportivo. Alex tuvo una exitosa carrera como futbolista en la selección nacional y en la liga italiana. Pero ha decidido tomar, ha decidido tomar parte de cuestiones administrativas, publicidad y organización de torneos. Y qué mejor puesto que el que se ha ganado como presidente de la FIFA. ¡Bum! A los 30 años, perros. También ha escrito varios artículos de experiencias personales y profesionales. Ahora se llaman anecdotarios. Recopilando sus pensamientos en este famoso libro. En este momento tiene una gran casa en la playa, además de la del Distrito Federal e Italia. Y un coche deportivo BMW estilo 007, además de la hermosa camioneta en la que viaja con su familia. Alex planea tener otros dos hijos. Mira, le fue acumulando. Aquí nada más quería tener tres días después cuatro. Como dato personal, Alex siempre se ha preocupado por los demás. ¡Ay sí! Y nunca se ha olvidado de los viejos amigos y de todos sus familiares. Se encuentra también muy ligado a la promoción de las nuevas figuras en la institución, con su institución de fuerzas básicas para niños y jóvenes de todas las ciudades. Sus mejores amigos son su compadre de infancia, Gerardo Martínez Sanfeliz, quien también es colega en el ámbito deportivo, FIFA y jugador profesional. Y sin olvidar a su gran hermano Gabriel Montiel, quien actualmente milita en el Barcelona de España. ¡Qué confianza te tenía, pendejo! Tres minutos en los murci... ¡No mames! Para el recuerdo desde el fondo de mi ser en el 2000. ¡Verga, güey! Es que esto era mi terapia, güey. Escribía y escribía y escribía y escribía en 3 de noviembre del 2000. ¿Quién sabe qué tanto escribí, güey? Mi cuarto, güey. ¿Te acuerdas cómo era mi cuarto? A Dana le chocaba ir a mi cuarto porque se sentía de por sí... Bueno, todo este desmadre que tengo aquí no tengo nada en la casa porque no le gusta ver saturación. Esta es una esquina de mi cuarto. Pósters, colecciones, fotografías, primeras planas del mundo deportivo, político, espectáculos, cine. En el techo, en las paredes, en las puertas, en todo. Mira, este me lo hizo mi papá. También vale la pena, ¿viste? Este me lo escribió en el 2000. Querido hijo, tu decisión... ¡Qué fuerte, cabrón! Tu decisión de regresar con tu mamá no me alegra por las razones que ya te expresé. Sin embargo, respeto tu decisión porque de esta manera podrás constatar que eres libre y siempre lo has sido. Y también te des cuenta que no me opongo a que te vayas porque te quiero y deseo que estés bien. Espero que con esta decisión que has tomado te encuentres a ti mismo y de esta manera sepas lo que buscas, lo que quieres y hacia dónde vas. Espero que lo logres, que logres crecer mentalmente e intelectualmente y logres tomar el camino del éxito. Espero que te percates de que no siempre la gente que más te apapacha es la gente que más te quiere. Te vas porque quieres. Pero esta es tu casa y te esperaré con los brazos abiertos porque regresarás con la gente que te quiere, tus amigos, tus abuelitos y los espacios que tú has creado y que solo tú puedes dar vida. No te encierres en ti mismo o en tu tristeza. Recuerda que solo los hombres con carácter pueden superar la adversidad. Búscame cuantas veces sea necesario. Siempre contarás conmigo. Ahora que estés con tu hermano platícalo de lo mucho que lo quiero y cuanto a lo extraño. Convéncelo para que regrese contigo y estemos juntos otra vez. No te alejes y regresa pronto. Que Dios te bendiga. Sí, regresé. Dos años después regresé con mi padre. Eh, güey, soy un artista, cabrón. Una fotografía. Dice... No me extrañes tanto. Tal vez te dé otra chance. Tal vez no... Tal vez no te emociones. Uy, pinche. No mames, imprimí y tomé un chat, güey. Vas de la verga, pinche chava. Bueno, continuamos con más. Alex, la neta te tengo que decir algo. No me gusta que me hagas comentarios tan manchados como el otro día. Me dijiste que no tengo amigos. Y sí es cierto. Pero no me hagas frente a otras personas. No me gusta que se rían de mí. Te quiero. Chale, pinche uquete, güey. No, pero sí me pasé de verga. Seguramente me emputé. Le digo, ay, ni tienes a mí. No mames, ser un guardián de la bahía. Qué gole, cabrón. ¿De quién me enamoré? Me enamoré de la niña de ese rostro que parece no decir nada y a la vez dice todo. Te haces explotar una sonrisa en el segundo menos esperado. Una sonrisa que me dé golpe. Un día le hice una cena a una fulana que aparte ella me lo dijo y tenía razón. No me lo merezco. Gracias, Jerry. Gracias, René. Gracias, Raúl. Y ya. Se me acabó. Y gracias, no, no. Todos me decían que estaba de la verga. O sea, hice una cosa para una novia. Le hice así un desmadre, güey. Una cena así súper cabrón. Le hice algo así muy cabrón, güey. con el presupuesto que me daba la vida, ¿no? Y todo el mundo me decía, güey, estás de la verga. Pero te apoyamos. Eso está padre, güey. Muchas veces eso pasa con tus amigos. O sea, obviamente hay de cosas a cosas, ¿no? Si se va a matar y no lo ayudas, ¿no? Pero dices, güey, estás de la chingada, pero eres mi amigo y te apoyo, cabrón, ¿no? Después te vas a dar cuenta. Ya me di cuenta. Mi niño, sé que nunca te había escrito una carta antes, pero no resistí las ganas. Fue en el 2002. ¿Quién fue? Te quiero agradecer por tener tantos detalles preciosos contigo, por ser como eres, hacer lo que haces. También por el cassette, me fascinó. Le hice un cassette, güey. Si te soy sincera, me hizo llorar. Fue algo que nunca pensé que alguien pudiera hacer por mí. Me hizo darme cuenta de muchas cosas que ya estaba notando. Abrí un poco los ojos. Solo el tiempo dirá que será de nosotros. Mientras tanto, te propongo que seamos felices y que veamos juntos esta aventura. Eso de esta Navidad te la pases genial. Ay, mi amor. No quería ni madres. No quería ni madres. Me estaba haciendo pendejo. Parte de la adolescencia. Pues bueno, muchachos, ahí está. Espero que les haya gustado este anecdotario. Literalmente del baúl de mis recuerdos. Y ya les dije un chingo de cosas que tenía que decirles acerca de cómo veo yo la vida, el amor, las parejas, etcétera, etcétera. Espero que no haya sido pura pendejada lo que dije. Espero que por lo menos algo les haya gustado, se hayan quedado y les deseo que les vaya bien chingón en la vida. Yo soy Alex Montiel. Suscríbanse y compartan este video y díganme, por favor, coméntenme si quieren saber más cosas en lo profesional y en lo personal que ya sabes que andamos aquí pues compartiéndote todo lo que nos pasó en la vida. Yo soy Alex Montiel, pasen la chido y nos vemos en el cine. ¡Vamos! ¡Suscríbete!